Los pasos de donde está ahora Miguel Ángel Paredes, está la fuerza especial de lucha contra el crimen. Miguel Ángel, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Natalia, buenos días. Mucha atención a todos nuestros televidentes, porque a esta hora de la mañana informar a toda la ciudadanía que los puntos de vigilia en calles adyacentes a kilómetro cero se mantienen específicamente en el encuentro entre la Sucre y Junín. Vamos a conversar acá con las personas. ¿Hasta qué hora van a continuar en este movimiento? Bueno, el movimiento que tenemos acá con una vigilia pacífica, no nos vamos a mover acá hasta que consigamos otro objetivo que de una vez que renuncie Morales. Se han autoconvocado de manera espontánea, eso hay que aclararlo. Hemos ido viniendo según a lo que ha ido aconteciendo de la policía, más que todo para apoyarlos a la misma policía y también recalcar otra vez que esta es una vigilia pacífica y otra vez recalcar de que no les vamos a dejar solos a toda la policía. Nosotros les vamos a resguardar, vamos a resguardar lo que es la entrada también para Plaza Murillo y vamos a cuidar la integridad de todas las personas. Apelando a su sinceridad, ¿han podido mantener algún tipo de comunicación con gente de la UTOP acá? Sí, bueno, hemos estado en contacto con los policías, todavía ellos no se han motinado, los de la UTOP, pero yo pido, yo convoco a toda la ciudadanía que me está viendo ahorita, por favor les pedimos que se unan a nosotros, que vengan a apoyarnos, estamos a un pasito nada más para que eso termine. Bueno, muchas gracias, el informe que podemos brindar a esta hora de la mañana desde la Sucre y Junín, compañeros...